Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos al vídeo informativo acerca del encuentro de gestores de negocios digitales. Vídeo que espero que os resulte útil e interesante para facilitar, en la medida de lo posible, por mi parte, el que saquemos el máximo provecho de un encuentro que espero que sea enriquecedor, que nos permita a todos captar y compartir el máximo de experiencias y conocimientos al mismo tiempo que practicamos un muy buen networking. Nos reunimos este 24 de octubre de 2013 en Madrid en lo que es la séptima cita de este tipo de encuentros. Ya hemos recién visitado, precisamente, Sevilla, Barcelona y Zaragoza y tenía muchas ganas de celebrar esta séptima edición, que cuenta con el apoyo y patrocinio de Central de Reserva, de Emprendum, Modafone e IpaWeb. Entonces, nos reunimos más de un centenar de profesionales relacionados con los negocios digitales, soportes web, agencias, comercio electrónico, inversores, creadores de aplicaciones para dispositivos móviles, en un ambiente de confianza donde, al fin y al cabo, el máximo objetivo que podemos sacar es que los debates y las experiencias en networking sean lo más útil e interesante para todos. Y, partiendo de la base de que puedo estar muy contento con el nivel de participación que tenemos en estas citas, entre profesionales que sois gestores, muchos de vosotros, de empresas que facturáis más de un millón de euros en comercio electrónico, en soportes webs, o que sois inversores en serie en distintas startups de Internet, o que sois emprendedores con una valía absolutamente remarcable, o también contamos con unos profesionales que han demostrado su valor y que aportaban mucho a los debates, ganando las distintas votaciones de otros pasados encuentros negros en activos, de su correspondiente votación del participante que más aportaba, accediendo al muro de la fama de Negros en activos y, por ello, siendo invitados a este encuentro que es tan especial. Pues, como os comentaba, nos reunimos más de un centenar de profesionales, donde, al fin y al cabo, vamos a estar casi 12 horas ininterrumpidas de buen networking y de compartiendo experiencias, porque desde las 2 de la tarde empezaremos un almuerzo informal, en el cual, si hay algún rezagado, siempre me podéis pegar un toque para apuntaros y participar, donde calentaremos motores, sobre todo, con aquellos profesionales que vienen de fuera de Madrid. Con lo cual, para estar cada uno en su hotel esperando, pues mejor nos reunimos, nos vamos empezando los debates, las charlas y vamos con muchas ganas al lugar del encuentro. Lugar del encuentro que, por cierto, os pido a todos, no me lo publiquéis en ninguna parte, no geolocalicéis en Fosquare ni en otras tantas herramientas de geolocalización, porque el lugar del encuentro no se ha publicado en ningún momento, en convocatoria pública, y porque es un detalle que, al fin y al cabo, mejor dejarlo en el secreto de que lo sepan solo aquellos que participen y estén confirmados como invitados. A todos espero, lo más prontito posible, a los que no vengáis a la almuerzo informal, a partir de las 5 menos cuarto, en el lugar del encuentro, para empezar, si es posible, a las 5 y un minuto, sin esperar ni un momento más, porque estemos con un quórum necesario y suficiente. Empezamos a las 5 unos debates donde se planteará que compañeros asistentes compartan sus experiencias, experiencias que las que os he convocado con un call of four papers correspondiente antes del encuentro, ya tenemos bastante clara con quién vamos a charlar para compartir algunas experiencias sobre internacionalización, negocios en soportes, negocios en comercio electrónico, experiencias de inversión, expansión de sus empresas. Esas son algunas de las experiencias que se han comentado de plantear mañana. Y se compartirán experiencias y nos podremos preguntar, nos podremos rebatir, nos podremos dar bastante buena réplica verbal los unos a los otros, porque, como os he comentado antes, el objetivo es que sea una experiencia de compartir experiencias, pero muy participativo. No hay ponentes al uso, sino que los propios participantes en esta primera hora del encuentro comparten algunas sus experiencias y con el buen deseo de que se empiece la conversación y el debate, pero hay actividades durante la tarde en las que todos van a tener que participar. Porque se busca específicamente una amplia participación de todos los participantes. Nadie viene al encuentro de gestores de negocios digitales a ser simplemente oyente. Y, de hecho, ahora os comento por qué se plantea que ese no es en absoluto el camino, sino que vamos todos a participar, vamos todos a aportar, porque se han planteado varios concursos a lo largo del encuentro, en el cual se buscará aquel compañero que publique la fotografía más interesante, se premiará aquel compañero o compañera asistente que comparta un comentario en redes sociales y tenga la máxima repercusión posible por su originalidad, por su valor en ese cambio de estado, en Facebook, en Google+, en LinkedIn, en Twitter. Aquel compañero que en redes sociales se destaque más, concretamente, también tendrá otro apartado de los premios y el gran premio especial, por el cual se accede al Muro de la Fama, que es aquel participante que más haya aportado a los debates y que más experiencias haya compartido. Ese compañero o compañera que gane por votaciones el premio al asistente más activo se llevará a un premio por parte de IspaWeb de 3.000 euros en alojamiento web y, aparte, la entrada en el Muro de la Fama de Negoen Activo. El encuentro anual de negocios digitales de Madrid de Negoen Activo, es el ganador de entre todos los asistentes que también han ganado un Muro de la Fama a lo largo del año. El planteamiento es encontrar siempre al participante más activo, incentivar en la medida de lo posible que se compartan experiencias, con lo cual, ya lo sabéis, para aquellos que sea una novedad, hay votaciones al participante más activo, vosotros mismos votaréis, va a haber concurso para mejor fotografía, mejor tweet, el participante más activo, con lo cual, os facilitamos mediante concursos que os resulte lo más motivador para poder aportar a los demás. Y, siguiendo con el programa, después de compartir experiencias de 5 a 6, sobre las 6, pregunta generalizada para todos los participantes. ¿Cuál es el rumrum que tienes en la cabeza ahora mismo acerca de los negocios digitales, acerca del modelo de negocio, acerca de cuáles son las tendencias, cuál es el futuro, qué va a pasar, qué te está ocurriendo a ti, cuál es el problema que pueda haber más encima de la mesa, que te tenga más preocupado? Ese rumrum que tengamos todos y cada uno en la cabeza se compartirá de 6 a 7. A las 7 haremos un momento de copa de cava, donde estaremos una hora practicando networking entre todos, donde ya llevaremos primero un almuerzo, luego dos horas de debate intenso, intentaré que todos hayan participado, con lo cual ya todos nos pondremos caras. Entonces, networking de 7 a 8, luego volveremos con un debate sobre publicidad, nuevas tendencias, dónde vamos, co-vadis publicidad, en todos sus formatos, en nuevas plataformas, donde va en dispositivos móviles, hay mucho que hablar sobre el tema de publicidad, al mismo tiempo que empezamos a recoger los votos necesarios para encontrar al ganador del muro de la fama del encuentro de negocios digitales, para, ya en última, una última pregunta acerca de tendencias e intentar adivinar, intentar sacarle entre todos al destino qué es lo que nos va a ocurrir de aquí en adelante y qué cosas van hacia arriba y cuáles son, al menos, el camino que tenemos que trabajar todos para llegar más lejos con nuestros negocios digitales. A las 9 y media aproximadamente de la noche terminamos lo que es el encuentro en sí, donde pasaremos a una cena todos, al menos con todos, estáis todos confirmados los que me hayáis escrito y comentado, estáis todos apuntados para la cena, si habéis más personas, si avisáis, sois bienvenidas. Entonces, de 9 y media en adelante, pues cena, cerquita y fácil con respecto al encuentro y con lo cual estaremos hasta que el cuerpo aguante y que la cena nos dé muy buenos working y buenas charlas. Entonces, empezamos a 2 de la tarde, a las 4 y media en adelante os espero en lugar del encuentro, a las 5 tenemos experiencias compartidas y debates entre todos, a las 6 tenemos el momento run-run que se nos pasa por la cabeza y de qué queremos hablar concretamente y qué es lo que pasa ahora mismo, a las 7 networking, una hora de networking, 8 debates sobre publicidad, a las 9 tendencias, entregaremos el premio de Hispahweb al participante más activo in situ antes de terminar el propio encuentro con vuestras votaciones, cena y buen networking. Así que, en los concursos, pues ya sabéis, quien más aporte se llevará los 3.000 euros de Hispahweb, pero aparte tenemos bastante más regalos, varios colaboradores que han planteado, echen regalos de sus distintas tiendas de comercio electrónico, al mismo tiempo que hay premio para participantes, para mejor fotografía, para tuit más destacado. El tuit que moveremos a través del hashtag Selvilla ND24, negocios digitales 24 de octubre. Hashtag ND24 en el cual muchos ya habéis participado a este momento y en el cual, pues, desde este mismo momento que recibiste este vídeo estáis animados a mover. Entonces, hay premios, hay concursos, hay votaciones para encontrar a ganador y finalista de los distintos premios. Entonces, empezamos a las 2 de la tarde, terminamos después de la cena. Por mi parte, agradecer a Central de Reservas, a Hispahweb y a Emprendo con Vodafone su patrocinio. También agradezco a Pampling, a Santaflis, a Vinopremier y a otros tantos colaboradores que, con su apoyo, podemos entregar premios. Y, por lo que es por mi parte, espero que nos resulte a todos una experiencia lo más útil e interesante. A todos vosotros, asistentes, gracias por participar en un encuentro que espero resulte una experiencia muy útil y positiva. que gane el mejor o que gane la mejor en el encuentro de mañana, que quiero que sea lo más participativo y que aporte lo máximo a todos los participantes. Hay muchas empresas que habéis apoyado con tanto patrocinio como con premios de colaboración, pero también daros las gracias a tantos de participantes que habéis estado moviendo en las redes sociales, que habéis publicado en vuestros blogs, que habéis apoyado tanto a este encuentro que no puedo más que daros las gracias a asistentes porque vais a participar muy activamente y ya me voy a encargar yo con una moderación que no será nada light. Me gustan las moderaciones fuertes, os aviso. Entonces, lo tenemos fácil y sencillo. El listado de participantes me resulta profundamente grato y muy, muy bueno porque a muchos os conozco, sé perfectamente que vais a poner la carne en el asador. Hay muchas empresas colaboradoras que han aportado premios para incentivar a que se busque la mejor fotografía a la persona que mejor se mueva en redes sociales y que más ayuda es la visibilidad de todos y al participante más activo. De hecho, en la urla de la convocatoria, a fin y al cabo, mi intención era que previo evento, ya hicieron networking, muchos lo habéis estado haciendo comprobando el listado de todas las empresas y asistentes profesionales confirmados en la convocatoria web. La historia es que durante el evento pongáis la máxima cantidad de carne en el asador aportando experiencias y que aporte valor a todos los demás y a todos, a patrocinadores, muchas gracias, gracias Central de Reserva, InstaWeb y Emprendeo con Vodafone. Por mi parte, Emilio Márquez, anfitrión y organizador de este encuentro, tengo muchas ganas, va a salir muy bien y va a ser una experiencia muy útil para todos. Así que, recordad, tenemos hashtag ND24O, tenemos muchos compañeros con los que hacen networking y hacen negocios, no seáis tímidos, vamos a comernos el mundo y que mañana que gane él o la participante que mejor aporte al encuentro. A todos, muchas gracias por aguantar hasta aquí y que nos vemos mañana y que, por cierto, los que ya habéis escuchado esto, pues, a todos, tened en cuenta que ya vais con el paso adelantado, tenéis muy claro el programa, tenéis muy claro los concursos, tenéis muy claro cómo funciona toda la dinámica, lo tenéis mucho más sencillo, por lo cual ha merecido la pena, sin duda alguna, llegar a este punto. Para todo lo que queráis, arrobaemilio márquez en Twitter, correo electrónico, tenéis mi teléfono por WhatsApp, a vuestra gente a la disposición. A los que lleguen más temprano, nos vemos desde primera hora a dos de la tarde y que el cuerpo aguante y que tengamos muy buenos debates. Hasta muy pronto.